Ya lo más importante está constituido, fundamentalmente en las áreas que tienen que ver con algunos dirigentes que por circunstancias electorales han pasado a ser diputados, algunos a ser diputados por breve tiempo para ser ministros en el gabinete de Gerardo Morales, otros que han tenido una movilidad directa en otros cargos que tienen que ver con el gabinete provincial y nacional, así que esto nos obliga a tener un gabinete que se va a remozar en prácticamente 50 funcionarios nuevos, que va a significar también una posibilidad de ascenso, de crecimiento de muchos que están preparados, que forman parte de la planta municipal, así que esto es un nuevo desafío. Yo siempre he sentido una gran satisfacción de entender que el municipio para el proyecto de la Unión Cívica Radical en el gobierno ha sido un semillero, una escuela, una forma de generar dirigentes y darles la experiencia de transitar por cargos ejecutivos y también esto significa que se van, pero también tienen un vínculo muy fuerte y un compromiso para con la ciudad y los vecinos. Gracias.